El Centro Histórico 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 ¿Verdad? Insisto, este puente era de una serie de puentes que había sobre el canal o sobre la seca de Roldán Y pues bueno, esto obviamente es una reconstrucción, es una... Ya no es el original Pero efectivamente aquí había un puente donde llegaban precisamente aquí todas las embarcaciones Con las mercancías que venían desde, digamos, desde Xochimilco, desde Cuamanco, desde toda esa área del... Del sur Entonces pues la verdad es que es bastante interesante esta parte de aquí Muy histórica, estoy pegado ya más a lo que es el barrio de la Merced Y se tiene datos que desde el siglo XII esto ya había asentamientos humanos desde entonces Y bueno, sabemos toda la historia que tiene este lugar completamente, ¿no? Así es entonces, pues bueno, pues ya les enseñé aquí un poco de la historia de la... de la plaza del... del edificio del diezmo llamado aquí en el canal de Roldán